Amigos, mercado de transferencias del fútbol uruguayo y de futbolistas uruguayos por el mundo y arrancamos con el cepillo Franco González, quien deja Peñarol y se marcha seguido un año al Giverdon de Suiza equipo de ese país justamente, que milita más o menos media tabla Amigos, informa el periodista Guillermo López que el futbolista brasileño Luan Brito jugará en Defensor Sporting Su último paso fue por Fluminense y bueno, llegaría a la institución del Parque Rodó Mientras tanto, Jonathan Dos Santos deja el Mujukuruna de Ecuador y se convierte en nuevo futbolista de Everton de Viña del Mar de Chile El delantero Julián Contrera es nuevo futbolista del Cerro Largo, él viene a préstamo desde Newell's Pero antes de continuar, no olvides pegarme una seguida, me ayudas mucho a crecer como creador de contenido y te lo agradezco de corazón Seguimos, Edgar Elizalde está muy cerca de ser nuevo futbolista de Liverpool El jugador se desvinculó de Independiente y llegaría al equipo negra azul, al último campeón uruguayo Y mientras tanto, el defensa central Joel Poisson, quien estaba seguido a préstamo en progreso Debe regresar a Liverpool y parece todo indicar que se quedará en el equipo negra azul Es muy buena defensa, tiene 20 años, tiene mucho futuro, ojalá el Liverpool la rompa más de lo que lo hizo en progreso Y por último, amigos, Peñarol presentó tanto a Felipe Avenatti como a Adrián Toto Fernández Ese fue todo el mercado de transferencias del día de hoy, un poco corto, pocas noticias Pero bueno, los voy a estar leyendo No olviden seguirme, dejar su me gusta Y este fue el día número 40, si no estoy mal, del día del mercado de transferencias ¡Una locura!